El evento atmosférico arrasó con todo lo que encontró a su paso, generando serios y cuantiosos daños en colegios, el hospital, el centro de vida y numerosas viviendas del histórico municipio. El impacto dejó a los charaleños en una situación de urgente asistencia. Más de 100 familias fueron afectadas en el municipio de Charalá. Hoy lideramos puesto mando unificado, donde se evidenció daños en dos colegios del municipio, el hospital, el centro de vida y se reportaron seis heridos por las fuertes lluvias y las tormentas del día de ayer. Iniciamos trabajos para hacer un balance y un diagnóstico de afectaciones y poder volver a la normalidad. También algunos habitantes del municipio reportaron desde sus redes sociales la tristeza que sienten por la difícil situación que afrontan, como por ejemplo la pérdida del salón comunal. Sin embargo, existe esperanza pues a pesar de la tormenta, este centenario árbol, que es un símbolo de la localidad guanentina, no sufrió afectaciones. Pues el árbol quedó bastante débil. En este estado quedó el árbol Samán, el Samán de Arabia, el municipio de Charalá. Pero una cosa que le da alegría es que sigue de pie. 113 años y el Samán de Arabia sigue de pie. Después de esta fuerte tormenta, sigue vivo. El alcalde de Charalá instó a la comunidad a mantenerse unida e hizo un llamado a todas las autoridades a detener esta crisis. Recordemos que en Charalá tenemos tres quebradas que van por el pueblo, la carrera de la Simacota, el Tinto y la Capilla. Entonces le pido a la opinión pública que por favor, por sus propios medios y de buena voluntad, nos apoyen en la limpieza de las calles, de los espacios públicos, sus viviendas, a fin de que no tengamos una crisis complementaria en esa parte. Las autoridades de gestión del riesgo departamental han estado trabajando arduamente para evaluar los daños. Se han movilizado recursos y personal para brindar asistencia a las familias afectadas y coordinar la respuesta a esta emergencia.